¿Qué es la Casa Madre Azul? Y ya me dijeron, no, está como a dos callecitas para allá abajo. Pues llegué muy cansada y me mandaron a un dormitorio. Entonces al otro día, pues el albergue es deprimente porque hay muchísimas mujeres. Y si trae una tristeza, pues ese ambiente no es agradable. Entonces lo que yo hice fue que me levanté, desayuné y me salí. Entonces me fui a caminar y recordé y bajé para abajo donde yo conocía de Tijuana. Caminando vi un letrero que decía, se solicita trabajadora. Y la puerta estaba abierta y me metí en un edificio antiguo. Una señora de como de 92 años por ahí. Me dijo, oye, ando buscando una trabajadora. Se me fue mi trabajadora. Y le dije, no, pues yo ando buscando trabajo. Oh, ¿puedes trabajar aquí? Sí, le dije. La señora vivía sola, era rica, muy rica, dueña de apartamentos. Y me dijo que me podía quedar a vivir allí. Y así comencé a trabajar, a guardar un poco de dinero. Pero como la señora estaba bastante grande, solo tuve ese trabajo por nueve meses. Porque la señora se enfermó y se murió. Pues empecé a buscar trabajo, empecé a caminar, caminar otra vez. Y fue que pasé por el centro de una tortillería que se llama La Mexicana. Y ahí había un anuncio bastante grande que decía, se solicita a una mujer que haga sabrosísimos tamales. Y pues me quedé viendo al anuncio, pero en mi vida había hecho tamales. Y me dijeron que ahí estaba el dueño allá atrás, que le fuera a hablar a él. Es el dueño de todo ese edificio, de toda la calle. Entonces me dice, oh, dice, mira, el negocio no va a ser aquí. Aquí no se van a hacer tamales, se van a hacer allá enfrente. Dijo, vamos. Entonces cuando alzó la cortina y vi los murales, yo dije, pero ¿por qué tiene usted estos murales en esta basura? Y entonces dijo, pues aquí va a ser la tamalería que yo quiero poner. Le dije, pues sí. Me dijo, bueno, ya me tengo que ir, dijo. Te voy a dejar la llave. Entonces yo me duró dos meses limpiar ese lugar. Pero en el tiempo que el Señor me dejó limpiando el lugar y se fue, yo investigué cómo se hacían los tamales de elote. Entonces yo sí tuve problemas con eso, porque una vez fui de ochenta, de que no me quedaban, no me quedaban, no me quedaban, pues en mi vida había hecho tamales. O sea, me vinieron quedando ya bien, 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 como al año. Como les digo, es una ironía, ¿no?, en la vida, de que ahora mis clientas sean todas de Estados Unidos y que se llevan el tamal que dicen que está delicioso, que se lo llevan por docenas. El tamal se va a Estados Unidos. Lo que me hacía a veces a mí deprimirme y todo, pues siempre era el recuerdo de mi hija. Mi soledad me llevó a buscar amigos en lugares equivocados, como son los bares. Como que pensaba que, pues de qué valía el éxito, ¿no? Así, o me deprimía. Y fue que comencé con problemas con el alcohol. Y cuando estaba así, que estaba mal, que no podía trabajar, obviamente si había tomado mucho, a otro día no me levantaba. Entonces un día me levanté a comprar algo de comer y vi el negocio cerrado. No sé, me dolió mucho, me sentí más triste. Entonces me bañé y me puse bien y a esa hora fui y abrí. La mejor terapia es el trabajo, ante cualquier situación. Y me he dedicado a ese negocio en cuerpo y alma. Entonces mi mensaje ahora es, para toda la gente que vive en Tijuana, que tuvo la desdicha de ser deportado, que la vida no se acabó y el lugar no es, las calles, las barras, eso no merece. Porque somos seres humanos, merecemos vivir dignamente. Que no necesariamente tienen que ir a Estados Unidos para triunfar. Yo triunfé aquí en mi propio país, en Tijuana. Ahora Elisa, ella es una joven de 23 años. Está preparada, está también sobre el éxito. Es una excelente enfermera de Berwyn Hills, en un hospital canino. Está terminando su carrera y yo entiendo su trabajo, porque yo viví en Estados Unidos y sé cómo se vive allá. Sé que mi hija está aquí, en mi corazón, conmigo. Estamos juntas porque el amor nunca lo va a destruir nada. El amor no lo divide en una barda, un muro. El amor está aquí, entre tú y yo. Y hoy más fuerte que nunca. ¡Maldito! ¡Los網! ¡Los. ¡Los. Gracias.